Andariagos, pues que creen, durante mi visita a la capital de Tlaxcala vi el festival y conocí a los huehues. Yo no sabía que los huehues eran originarios de aquí, de Santa Cruz. De hecho, me está comentando Emanuel que los huehues son, quieren decir en náhuatl, abuelos o viejos. También me dijo Víctor, nuestro cronista, que los huehues es una representación de la burguesía del siglo XIX. Vamos a conocerlos. Los huehues surgen en los carnavales, una tradición que fue implementada por los españoles en el siglo XVII como un método para evangelizar. Y los tlaxcaltecas adoptaron la imagen del huehue para bailes con fines religiosos y satíricos, ya que también se burlaban de la clase alta. También los huehues son una representación del choque cultural entre los europeos y los indígenas de aquel tiempo. Si se fijan bien en los dientes, tienen piezas de oro. Eso significa el poder de los burgueses. En la actualidad, los huehues son una de las mejores expresiones de cultura y tradición de Santa Cruz, Tlaxcala. Ahora es tiempo de conocer el lugar donde estamos, ya que es uno de los principales puntos turísticos de este municipio. Nos encontramos en el centro vacacional IMSS La Trinidad, pero antes de hablar de lo que ofrece hoy en día este lugar, primero me gustaría hablar de su historia, ya que desde que cruzas un puente, hay una placa que dice que dicho puente fue construido por Manuel M. Conde para el uso particular de su fábrica La Trinidad en el año de 1888. Si viajáramos hacia el pasado, podríamos ver que fue un alemán el primero en adquirir estas tierras legalmente, comprándolas a los representantes del pueblo de Santa Cruz, Tlaxcala. Este alemán era Francisco Cassian, quien después los vendería al empresario español Manuel M. Conde, quien se encargaría de construir un complejo llamado Fábrica de Hilados y Tejidos de Algodón La Trinidad, la cual empezó su construcción en 1880 y se inauguró cuatro años más tarde con un estilo ecléctico del tipo inglés y tendencias del porfiriato. Gracias por ver el video. 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 que tiene la trinidad y es un museo una colección de todos los instrumentos todas las fotografías que ellos han ido rescatando y con lo poco que se pudieron quedar se acaba de cerrar una puerta solita pero es un museo que vale muchísimo la pena visitar aquí pude saber que para el año de 1968 la fábrica de la trinidad cierra definitivamente sus puertas a la industria textil y en abril de 1982 el presidente de la república el licenciado josé lópez portillo inaugura el centro vacacional la trinidad ims pues acaba de ocurrir un momento bastante nostálgico emmanuel nos va a contar algo aquí visitando una foto donde está la banda sindical de la trinidad y entonces en esta foto aparece mi abuelo daniel lópez flores el cual este lo tengo igual aquí no esta es su foto y él está igual acá no pero es un momento de mucha nostalgia y alegría como dice aquí hermano el giro gracias ahora es tiempo de conocer uno de los rincones más importantes de esta fábrica el cual es muy especial pero no está siempre abierta al público únicamente en recorridos turísticos y en grupos nos encontramos en el corazón de esta ex fábrica textil aquí es donde está la turbina algo que me dijo víctor nuestro cronista es que este es el punto más importante porque aquí es donde se combina la fuerza de la naturaleza y la fuerza del ser humano juntos crean esta fábrica tan hermosa algo que es muy importante es que mucha gente de este pueblo estaba orgullosa de trabajar en este lugar para ellos tuvo que haber sido un golpe fuerte el dejar el campo y empezar a trabajar en la industria no me imagino cuántas historias podrán contar estas páginas hasta ahorita este ha sido mi momento favorito en mi visita a santa cruz imagínense esta máquina traída desde europa este es el mejor secreto guardado de santa cruz sigo conociendo la trinidad pero ahora desde el punto turístico ya que este centro vacacional es uno de los centros más adaptados al turismo de tlaxcala ya que cuenta con más de 100 habitaciones la tlaxcalteca es uno de sus restaurantes y tiene fama por servir el buffet más grande del estado de tlaxcala la trinidad también tiene albercas techadas y albercas al aire libre que cuentan hasta con una pista de coca ahora nos encontramos en la zona recreativa en estas áreas verdes es donde tú puedes venir y acampar puede ser desde una sola persona o hasta 250 personas de hecho me comentaron que este domingo viene una escuela y van a acampar aquí 250 estudiantes debe ser maravilloso tiene zona de fogata tiene algunas palapitas y tiene bastante espacio verde como pueden ver para poder acampar con los niños este centro también tiene canchas deportivas lo cual te garantiza muchísima diversión durante tu estadía aquí por cierto pude conocer un torreón un lugar que no está abierto al público pero me dejaron entrar para poder grabar su interior y ver la vista desde lo alto ya subimos todo el torreón como ustedes bien saben los torreones eran puestos de vigilancia para defender o para observar las construcciones que habían en esos tiempos me cansé un poco perdón pero vamos a disfrutar de esta vista algo que también me comentó víctor es que por los ruidos de la maquinaria la gente que trabajaba en esta fábrica textil tenía que aprenderse señas para poder comunicarse a larga distancia y sobre todo como ya lo dije por el ruido yo estoy casi seguro que de torreón a torreón también se llegaban a comunicar de la misma forma pues la noche ha caído es hora de descansar ya estoy aquí en mi habitación en la trinidad están bastantes cómodas estas habitaciones hay muchas para diferentes números de personas les voy a dejar aquí en los precios para que ustedes decidan en cuál quedarse fue un día muy largo y pues ya hay que descansar nos vemos mañana en arreglos